Queridos hermanos y hermanas, sigo con gran preocupación la situación en Afganistán y participo en el sufrimiento de todos los que lloran por las personas que han perdido la vida en los ataques suicidas el jueves pasado y por todos aquellos que buscan ayuda y protección. Encomiendo a la misericordia de Dios a todos los difuntos y agradezco a todos aquellos que se han puesto en marcha para ayudar a la población puesta a la prueba, especialmente por las mujeres y los niños. Pido a todos que sigan ayudando a los necesitados y a rezar para que el diálogo y la solidaridad conduzcan a establecer una convivencia pacífica y fraterna. Que Dios dé esperanza por el futuro del país. En momentos históricos como este no podemos permanecer indiferentes. La historia de la iglesia nos lo enseña. Como cristianos esta situación nos compromete. Por esto dirijo un llamamiento a todos a intensificar la oración y a practicar el ayuno. Oración y ayuno, oración y penitencia. Este es el momento para hacerlo. Estoy hablando seriamente. Intensificar la oración y practicar el ayuno. Pidiendo al Señor misericordia y perdón. Pidiendo al Señor misericordia y perdón.